Este año yo me dije que iba a estudiar No entendí muy bien qué fue lo que pasó Yo creo que me acabo de teletransportar Ayer era septiembre y hoy ya es mayo Os juro que me dijo que iba a cambiar Que no pensaba encender el ordenador Y el 15 de septiembre ya estaba viciado Porque su error solo fue instalarlo No es el Poop, no es el Poop, no es el Poop ni el LOL Es el bendito Fortnite que me tiene todo atrapado aquí Encerrado en casa No es el Poop, no es el Poop, no es el Poop ni el LOL Es el bendito Fortnite que me tiene todo atrapado aquí Jugando al Fortnite Ok I don't really, really wanna shoot you anymore I don't really, really wanna kill you, my love Baby, we're into Warrior Squad with two more Este juego es lo mejor No es el Poop, no es el Poop, no es el Poop ni el LOL Es el bendito Fortnite que me tiene todo atrapado aquí Encerrado en casa Míralo, míralo, míralo ahí Ni siquiera se ha duchado, solo piensa en ganar una partida Jugando al Fortnite Solamente me falta un Headshot, solamente me falta un Headshot Solo un Headshot y me voy a dormir jugando al Fortnite Solamente me falta un Headshot, solamente me falta un Headshot Solo un Headshot y prometo que voy a dormir Aquí falta... Ok I don't really, really wanna shoot you anymore I don't really, really wanna kill you, my love No sé por qué cojones habla inglés y no español Se ha nacido en Aragón No es el Poop, no es el Poop, no es el Poop ni el LOL Es el bendito Fortnite que me tiene todo atrapado aquí Encerrado en casa Solamente me falta un Headshot, solamente me falta un Headshot Solo un Headshot y me voy a dormir jugando al Fortnite Aragón Ciencias Encerrado Encerrado Mi Ser Tal Su Sal El Su Su Gracias.